Los indios del Boer entrenaron esta tarde en el antiguo Estadio Nacional de Béisbol, ya prácticamente con todos sus extranjeros, con excepción del cubano Michael Cáceres, que está pendiente por problemas migratorios, pero estaría llegando esta misma semana al país para sumarse al conjunto capitalino. Manuel Soliman, Manauris Baez y Víctor Muñoz son los peloteros que estuvieron entrenando con el conjunto del Boer, además de Erisbel Arrua Barena, el otro cubano que militó con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles en grandes ligas. Para Manauris Baez, que es un lanzador que impactó el torneo pasado con cinco victorias y cero derrotas, regresa a esta liga nicaragüense de béisbol profesional a buscar el objetivo del campeonato. Estoy trabajando más fuerte ahora, a ver si consigo algo mejor que el año pasado, porque no podemos ser conformes, que trabaja más duro para mejorar algo. ¿Cómo ves al equipo? Para esta temporada, caras bastante conocidas, jugadores ya tradicionales acá, pero también de muy buena calidad los extranjeros. Bueno, te voy a decir la verdad, sinceramente, tenemos tremendo equipo, creo que mejor que el del año pasado. El del año pasado batallamos y estuvimos ahí peleando, yo creo que este año tenemos mejor equipo y creo que puede ser más fácil que el año pasado. ¿Tus condiciones, tus recursos siguen siendo los mismos, siempre trabajando para estar mejor, para estar ready? Sí, claro, claro, es que aquí uno no puede cuidarse, no es enemigo débil, hay que trabajar duro todos los días. ¿Cómo es valorado el béisbol de Nicaragua a nivel internacional, vos que has andado en distintas ligas? Muy bueno, muy bueno, bastante bueno. Yo creo que últimamente ha sido de los mejores ya, con el tiempo que Nicaragua ha tenido, tú me entiendes, con el poco tiempo, comparado con Colombia, con Panamá, que han tenido ligas hace bastante tiempo, ¿me entiendes? Si te pones a mirar, Nicaragua se ha metido y le ha ganado a ellos los últimos años, o sea que ha mejorado muchísimo el béisbol de aquí. Víctor Muñoz es un pelotero que estuvo en Cuba y también participó en la Liga de República Dominicana. Viene con el objetivo de dar lo mejor de sí para el campeonato de los indios. Así es, en eso estamos, haciendo los ajustes para llegar a un tanneo bien corto, y no se puede dejar pasar varios turnos o ponerse bien, hay que llegar ready de una vez, y ayudar a aportar desde el primer día, en eso estamos, trabajando fuerte para tener resultados desde el comienzo. ¿También los motiva a ustedes que el comandante Vallardo Arce, de la directiva del Bóder, venga, hable con ustedes, les comente, pueda tener esta interacción con todos los peloteros? Claro, siempre, siempre es bueno el apoyo de los directivos, el apoyo en general, siempre es bueno el apoyo porque uno se siente, ¿me entiendes?, un poco más seguro, independientemente de que uno esté en un país extranjero para uno, ¿no?, y por primera vez estamos aquí y nos han cogido muy bien, y eso es muy bueno e importante para el desempeño de uno en el mismo terreno. Es una liga corta, donde se debe ganar desde el principio si se quiere tener chances de poder llegar al campeonato, así lo reconoce Manuel Soliman, pelotero de los Indios del Bóder. Bueno, me siento muy bien, estoy muy contento, veo un equipo con deseo de ganar y bien preparado. Tienen que comenzar a hacer las cosas bien desde el inicio en el terreno de juego, porque la liga es corta, apenas un mes. Sí, la liga es muy corta, hay que empezar ganando porque no hay chance de volver para atrás, solo son 24 juegos y el que comienza perdiendo se le hace muy difícil recuperarse. ¿Cómo ves el nivel de esta liga acá en Nicaragua, el nivel del béisbol que se juega en este país? Bueno, yo tengo ya, este es mi segundo año viniendo, el año pasado no duré mucho, pero veo que ha aumentado mucho, la preferencia ahora mismo entre el nivel de Nicaragua, Colombia, se habla muy bien de Nicaragua, ya por lo que yo he visto ha superado mucho a Colombia en el béisbol. ¡Gracias!